Tú me decías que nada te haría cambiar, yo te decía que cambiaste todo para mí. Tú me decías que estabas triste con la vida, pero yo nunca te creí. Estoy tan cansada de las canciones de amor. ¿Cómo era eso de la química del amor? Háblenle un final feliz, bien sabemos que la vida nunca funciona. Si persigues ese sueño, que esto no... Deja tu apellido Romeo y tómame a mí toda entera. Bueno, ya está, yo quiero la carta de mi Romeo. Bueno, por las reacciones que se perciben, se activó. La química del amor, digo. Está activadísimo, profesor. Estos son los temas que vamos a seguir viendo en la materia. Léanlo del libro, no van a entender nada. Pero, ¿qué quiero con esto? Que casen algún concepto por ahí, me lo anoten y me lo traen. Interacciones entre las moléculas. Vamos a ver ese tema. No es muy diferente de lo que pasa acá en esta clase. Hasta la próxima, chicos. Montero. ¿Vos sabés qué es lo que hace una bomba neutrónica? La verdad que no. Mata a todo ser vivo. Y deja intactos los edificios. Como si fueran testigos mudos del horror. ¿Qué quiere que haga? ¿Algún tipo de trabajo práctica o qué? No. No. ¿Qué quiero? Que cuentes conmigo para desactivar la bomba que está por explotar. Si necesitas ayuda, no dudes en pedirme. A la más amada. Mi corazón ya no late como siempre. Ahora lata tu ritmo. Tu belleza me llenó de luz. Y tu piel me acarició tan suave que me robaste lágrimas de amor. Si te hubiera inventado a mi medida no serías tan perfecta. Sos mi sueño. Que para asignarlo no necesito dormir. Me haces sentir vivo, un hombre íntegro. Es como si Dios hubiera decidido poner en vos un legado de amor para mí. Romeo. Para mi amor. Nada me gustaría más que mi amor sea como el de mi abuela Nina y Renzo. Solo que quisiera disfrutarlo y vivirlo intensamente. Quisiera casarme en la catedral de Verona. Quisiera mirarlo en los ojos y encontrarme. Tus caricias y tus besos me hacen feliz. Y tu mirada me da paz como indicando que me estoy acercando al legado de amor que me dejó mi abuela. Julieta. Esta es la carta de Marisol. Me encanta lo que dice, ¿eh? Me enamora totalmente, pero yo sé que no es para mí. ¿Por? Porque con esa chica hola y chau, nada más. Puede ser su amor secreto. No, de verdad. Yo lo que le quiero decir es que acá alguien metió mano para armar el quilombo. Sí, puede ser. Aunque esta carta Catalina la puede haber escrito para mí. Catalina. ¿Esa chica otra vez enamorada de vos? Por favor. Espero que no. Lo único que me preocupa es que mi carta no le haya llegado a Carolina. Ni la mía a luz. ¿A luz? ¿Eh? Le dijiste luz. ¿Le escribiste una carta de amor a la profesora de literatura? ¿Quién es? ¡Estás enamorado de la profe! ¡No, por favor! ¡Vente, vení para acá! ¡Sos un... ¡Terminala, Carolina! Yo no te mandé esa carta y se terminó. Ah, no, me la estoy hoy imaginando, ¿sí? La carta no era para vos, Carolina. ¿No te das cuenta que alguien metió la mano y cambió todo? Por favor, entendelo de una vez. Mirá vos, claro. Decime una cosa, tu carta. ¿Llegó a quien vos querías? ¿Ves? Alguien hizo algo raro en serio. Igual quédatela. No me molesta. Bueno, así la lees tranquila y de paso a conocer mi corazón. Ah, qué pena, pero no me interesa conocer tu corazón. ¿Segura? Bueno, bueno. ¿Y qué onda? Dura, dura. Pero muy pronto va a caer, no te preocupes. Perdón. ¿Alguien sabe qué es todo este escándalo? Me llegó la carta de Malena, a mí, esquizofrénica, esta chica. Te digo, si empezás a leer parece que trabaja en una línea porno. Ahora, bajás dos párrafos y parés una monja de convento. Bueno, seguramente no era para vos. Sí, de todos modos me parece que alguien se zarpó mal mezclando esto. Sí. Seguro. ¿Por qué me huele a Montero? Sí, Montero. Seguro. Esa carita no parece ser de sufrimiento. No, estoy feliz. Tengo una cita de amor. Y mira vos. Tenías un hombre y yo sin saber nada. Pero mira que sos. Lo tenías bien escondido. Lo más profundo de mi corazón. Pero vos también tenés cara de contenta. ¿Y algo que me quieras contar? Sí. No, 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 no puedo, no, no puedo. Ay, dale, Perla, por favor. Me muero si me decís que tenés un amor. Dale. Sí, sí, tengo un amor con olor a chicle y lobo. ¿Para comérselo? Para masticárselo. No puede ser. El que hizo esto no tiene perdón, ¿entendés? Porque se burló de todos nuestros sentimientos. Acá hay cosas privadas de cada uno que no las puede saber todo el mundo. Bueno, pero cosas privadas, ¿qué leíste, Julieta? ¿O me vas a negar que leíste la carta de Romeo? Vamos a ver una cosa absurda. ¿Qué haces leyendo cosas que no te pertenecen? Ah, bueno, pero me parece que todos hicimos lo mismo, ¿no? Bueno, estos son asuntos míos, ¿entiendes? Pero tú no tienes por qué leer lo que me pone Romeo a mí. No, no, es que no. Ey, basta. Tengo algo que me está quemando las manos. Y creo que es tuyo. Sí, y creo que tú tienes algo que también es mío, porque son mis palabras de amor, es mi carta, ¿entiendes? Es todo mío, todo lo que tienes aquí es mío, ¿lo compré? Entiendo, entiendo perfecto, barbarita. Y a mí también me quema Romeo como a vos. ¿Tu carta? La tuya. Para vos, mi amor. Espero que no hayas leído la espantosa carta de Julieta. Claro que no. Y quédate tranquila que yo tampoco leí nada de lo que te escribió tu nombre. Por eso, todo aclarado. ¿Vamos? Bueno, al fin. Mi carta llega a quien quiero. Bueno, gracias. ¿Y tu carta? Y... No sé, andás a ver dónde fue a parar, ¿no? Porque a lo mejor la ni se ofendió y la rompieron, no sé. Bueno, no importa. Me contás personalmente lo que decía. Es obvio. ¿Dónde está? Sí, ¿por qué no? No, si yo no recibí ninguna carta, es obvio que alguien metió mano. ¿Pero por qué? ¿Qué querés decir? Que es obvio. ¿Alguien cambió las cartas? Bueno, eso podríamos averiguarlo de alguna manera. Igual, en cuanto a vos, no creo que haya alguien que te haya querido escribir una carta. Digo, porque tendrían que ser dos. Y es muy difícil que alguien tenga ganas de escribir dos cartas para vos. Escuchen esto, por favor, porque es terrible. Y entonces, ¿para qué hablar de amor si a mí lo que me interesa es otra cosa? Amar es aburrido. Prefiero la pasión a morir. Ah, bueno, entonces parece que es uno de los míos. La verdad es que no sé si esta carta era para mí o no. Pero a partir de ahora estoy segurísima que es para mí. Es mía. Olvidate. ¿Sabes que tengo una sospecha de quién ha armado todo este lío de las cartas? No, eso es una buena noticia. ¿Sí? Estarías resolviendo el misterio del día. Bueno, pues, o esta carta la hiciste tú o fue el que armó todo lo de las cartitas y firmó con tu nombre. ¿Cuál es la diferencia? Sea como sea, el destino quiso que esa carta llegara a tus manos. ¿Sí? Pues me parece asquerosa, repulsiva y pegajosa. Es el superado. Esperabas otra cosa, Carolina, ¿no? Sí, qué sé yo. Igual para mí todavía la carta no la leyó. ¿En serio? ¿Te parece? Sí, sí, la leyó. Se está haciendo lo interesante. ¿Vos creés? Sí, las minas son así. Se hacen rogar para que uno les esté atrás. No falla. ¿Bárbara también es así? No, Bárbara es distinta. Ella sabe muy bien lo que quiere. Montero, justamente. No, no, no. La plata. De uno a la plata así. Gamur, viajes, despliegues. Bueno, raro, porque Montero no es de esos tipos. No, 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 no. Pero ella todavía no lo quiere ver. Bueno, justamente cuando se dé cuenta supongo que vas a estar ahí. Bueno. Sí. Lo único que mi carta le pareció horrible, repulsiva y pegajosa. Pero su carta tiene un perfume que a mí me resulta muy conocido, ¿sabes? Bueno, Feli. Lo que hiciste, va. Lo que hicimos juntos no dio resultado, por lo visto. No, no dio resultado. Yo lo voy a conquistar, ¿eh? Dame tiempo. Te lo juro por el amor que siento por Bárbara. Venga, si vos estudiás en dos días. ¿Quién recibió mi carta? Yo no. Yo tampoco. Yo menos que menos, ¿eh? Yo no, ¿eh? No. Nadie. No. ¿Fuiste vos? No. Chicas, chicos. Miren, miren, miren. ¿La escuché vos? Sí, yo. Ay, es muy tierno. Sí, sí, es un tierno total, pero yo no recibí ninguna carta. Bueno, tranquila. Por ahí se inspiró en vos para escribirla. Sí, igual lo entiendo como esta bestia puede escribir cosas tan lindas. Es una bestia, pero es muy romántico.